Hola amigos como están? Bienvenidos a otro video de su amigo Dan MX2 Y en esta ocasión quiero hacer este video para agradecerle a nuestro amigo Miguel Soler Quien nos está comentando que en la tienda china Gearbest Se está vendiendo uno de los cuadricópteros que me compre recientemente Que es el Hubsan H5001S Pero la versión con el mando Advanced Un excelente cuadricóptero y que ahorita se encuentra en una promoción Donde lo puedes encontrar aquí en Moneda Nacional De $4,698, $4,699 pesos Y lo pueden encontrar en $263 dólares Y pueden ahí variarle de acuerdo a la moneda de su país La verdad es que es un excelente cuadricóptero y ha bajado a un excelente precio Quizá aquí el detalle sea que el envío subió de $200 pesos Normalmente aquí en México está ahorita como en $600 pesos Por la paquetería de HL Pero se compensa con el descuento que están realizando con este cuadricóptero Este es la versión de color negro que se ve muy bien Y es la que viene con el mando que es el FP Aquí viene el control que es el Advanced Aquí lo alcanzamos a ver Y la verdad es un excelente drone Si quieren saber más lo pueden ver aquí en los videos que tengo en mi canal Y agradecerle aquí a nuestro compañero Porque nos está avisando que es muy importante Que para todos aquellos que estaban esperando alguna oferta aquí en la tienda Pues pueden aprovecharla Recuerden que para los que van a comprarlo Si están interesados aquí en México Si lo hacen a través de DHL Recuerden que a los chinos Que tienen que declararlo en un costo no mayor a $50 Para que el cuadricóptero pueda llegarle sin un pago adicional en la aduana Pero si este recibe un costo adicional en la aduana Únicamente serían unos $700, $800 pesos Por un concepto que le llama DHL de desconsolidación Que es el pago a la gente aduana El sacarlo de los contenedores Todo para que en un plazo no mayor a 6 días Este en tu domicilio Así que en total gastarían unos $6,000 pesos Que aún así es un precio excelente En comparación a los que vienen aquí en Mercado Libre O aquí en la Ciudad de México Bueno, eso es todo amigos Espero aprovechen todo este tipo de ofertas Y un saludo a todos Gracias